La geografía, las características de edad media de población, que también dependiendo de esa variación, aguas, porque entonces tenemos que ir, pero no podemos establecer un modelo tan, pero sí una técnica, una metodología tal, que pueda ser utilizada en diferentes comunidades. No sé si queda un poco más claro. Bueno, creo que el tema y la dificultad de los asuntos da para muchísimos. Pero tenemos cuatro preguntas más y aunque tenemos tiempo, tenemos que ser más breves. Sí, está Jesús García y una persona que está con la boca. Sí, dos, tres, cuatro personas más. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, soy Jesús García del Instituto de Investigaciones Sociales de la Ciudad del Córdoba. Yo tengo una pregunta, una duda, doctora García. Usted habla, obviamente, de la historia del libro colonial en México y, bueno, obviamente, la atrasación, el contexto cultural, etc. Y entonces, ¿sería válido, es una duda, doctora García, hacer un estudio de la atrasación del libro actual, del libro electrónico, del contexto virtual y también sus implicaciones políticas, sociales y culturales? En realidad, la metodología que se emplea para el estudio de los libros medievales es la misma metodología que se emplea para los libros actuales. Es decir, al ser una condicionante en esa problemática cultural, es la forma en que el libro se introdució en la sociedad y el valor que tiene. Entonces, el problema son las cuestiones testimoniales. A diferencia del libro antiguo, el libro moderno y el libro electrónico no tienen esta cercanía directa con los testimonios documentales de su producción. Una gran parte del libro moderno, que incluso, por ejemplo, el colofón, que fue muy usado en el punto incunable, que es usado esporádicamente durante el libro antiguo, desaparece durante el XIX, vuelve a aparecer en el siglo XX, aparece dándonos información muy puntual y después vuelve a desaparecer. Entonces, acá el problema es el problema de la memoria histórica. Es decir, cuántas editoriales modernas guardan testimonios documentales de su producción como para tener datos suficientes que nos permitan encontrar esta sintonía, este alineamiento, esta coordenada cultural. En realidad, hacerse se pueden hacer y se hacen, hay trabajos muy interesantes. Los últimos que yo conozco, incluso también orientados desde la mente francesa y desde la mente norteamericana, tienen que ver precisamente con eso. que no dejan por usar el estudio, por ejemplo, de la lectura, la historia de la lectura, buscan los razones o los testimonios o los objetivos que pueden documentar esas formas de lectura. Sí. Hay otra persona. Ok, gracias. Muchas gracias. Porfirio Díaz Pérez de Tabasco, coordinador de la red estatal del IPTN. Yo quiero hacer unos comentarios, doctora. Bueno, primero, que no estoy de acuerdo que somos la zona del país con menos bibliotecas públicas. Yo creo que Tabasco es un ejemplo de ellos. Tiene 573 bibliotecas públicas en función. Y esto significa que hay una biblioteca por cada 3200 tabasqueños. Es una cifra bastante importante. Veracruz tiene más de 500 bibliotecas. Y Chiapas también tiene un enorme número de bibliotecas. No solamente con información impresa, sino que fue con medios de comunicación de alta tecnología. El otro comentario va para el maestro Ramírez, en que no estoy de acuerdo en que solamente el español sea nuestro idioma nacional. Las lenguas que hablan nuestras comunidades indígenas también son parte de nuestra nacionalidad. Yo quiero decirle que la información se maneja en las bibliotecas públicas en muchas comunidades indígenas en Tabasco. Esto desde los años, desde los 1980s. Hay información no solamente libreta, sino hay estaciones de radios bilingües. Actualmente tenemos mucha bibliografía en las bibliotecas de aulas de las escuelas, que dan también mucha información a los niños indígenas. Y actualmente están proliferando las universidades interculturales, que atienden precisamente, en su gran mayoría, a las comunidades indígenas. Principalmente las de habla chontal, las de soque, las de sental, y una parte de náhuatl que se habla en Tabasco, aunque no lo habíamos detectado hasta hace muy poquísimo tiempo. Actualmente no solamente es la información impresa la que llega a estas comunidades, sino estamos luchando porque el internet y los medios electrónicos estén al alcance de ellos. Y podemos encontrar muchas personas con preparaciones de alto nivel, no solamente de maestría, sino hoy, de postgrado, en el estado de Tabasco y creo que también en los otros estados del sur. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo de hecho no debía intervenir, pero ya que me señala a este aspecto. Lo digo porque efectivamente el estado de Veracruz es un estado con gran número de bibliotecas públicas, pero veíamos en el mapa que presentaban el día de antier una alta concentración en el sur y una mayor dispersión en general en el sur. Uno de los estados, uno de los estados más pobres de este país es el estado de Guerrero, y según recuerdo, solo tiene 51 bibliotecas. Entonces, es un poquito por la concentración y la mayor dispersión que hay en todo el sur. A eso me refería y quizá no lo supe expresar queridamente. Bueno, como no quisiera entrar en Corea Única, pero creo que vale la pena hacer una pequeña aclaración ahora de mi parte. Creo que nunca dije que era el único idioma español que se habla aquí en México. Tenemos cerca de, ¿qué será, no sé, el INAL, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tenemos aproximadamente 72, 74, menos por ahí, y algunos derivados que llegan hasta 133, 133, 134. Bien, todos estos son lenguas, son idiomas, ¿sí? Junto con el español, entonces podemos hablar de que tenemos una gran diversidad de idiomas y de lenguas en todo el país. Por otro lado, también, los servicios, los servicios que se dan, creo que no hablé tanto de servicios, yo creo que hablé más, a lo mejor no tengo muy bien expresado. Esta interacción que debe haber entre las necesidades de información y las comunidades indígenas, visualizar esas necesidades de información y, a partir de ellas, profundizar por mejores servicios, independientemente de los que ya tienen las comunidades indígenas, a partir de algunas que ya tienen bibliotecas. Algunas, digamos que hace 2, 3 años, había 414 bibliotecas en comunidades indígenas. Ahora, este número se ha elevado bastante, digamos, habrá unas 1,300 más o menos, las que ya existen en el país dentro de comunidades indígenas, ¿sí? Y que se consideran bibliotecas indígenas, ¿sí? No significa que hable yo nada más de los servicios que se dan normalmente, sino también aquellos que se puedan dar, partiendo de la idea de poder, ¿sí?, integrar a los individuos de las propias comunidades para que nos apoyen, nos ayuden, no solamente a generar productos, sino también darnos servicios. Sí, por ahí también se hablan de los centros comunitarios de aprendizaje, ¿sí?, que son unos centros que se integran en la mayoría de las ocasiones a las bibliotecas indígenas o a las bibliotecas, precisamente para que hagan uso, los individuos de cada comunidad, ¿sí?, de las tecnologías de información, ¿sí? Entonces, más o menos iba por ahí la idea. Ok, gracias. Bueno, tenemos a Isabel Villaseñor esperando ya en el micrófono. Voy a pedir, por razones ahora sí de falta de coordinación de mi parte del tiempo, que seamos en las preguntas, tanto como en las respuestas más puntuales, porque vamos a tomar un receso. ¿O quieres que continuemos enseguida con el clima? Diez minutos de receso, va a verlo. Entonces, para estar aquí, yo me voy a poner respetando el programa, ¿sí? Y la verdad es el director. Quiero hacer una pregunta a cada uno de los conectos. A la doctora García, sin formación, nada más lo que quería decir, me enteran. Si no existe algún tipo de iniciativa de... Se lo acerca. Es que me ha resultado muy cómodo. Bueno, si existe algún tipo de iniciativa, por ejemplo, legislativa, en México, en cuanto a registrar, inventariar el patrimonio bibliográfico, forma antiguo, libro antiguo, que existe en bibliotecas, normalmente, porque fuera de bibliotecas resulta bastante difícil poderlo localizar. Pero si existe alguna ley o alguna iniciativa institucional por parte de los poderes públicos, en ese sentido, inventariar todo el fondo antiguo. Bueno, nosotros tenemos... Tenemos una ley de patrimonio general en 1972, con reglamento en 1975. En los años 70 se decidió que el Instituto Nacional de Anticología e Historia era una especie de entidad ocultante y ocultante. A él le toca la responsabilidad por la condición jurídica del monumento histórico, de libros y documentos en el país. Teóricamente, su responsabilidad es el registro. Sin embargo, a pesar de que un proyecto institucional que se hizo en el término de 1992, que se llamó Fondos Bibliográficos Conventuales, este, precisamente, la revisión de los datos ha mostrado que no cubrió ni la décima parte de lo que había y que, además, los registros fueron hechos con una metodología bastante extraña, que creó un número importante de ediciones fantásticas, porque se tomaron datos de título y de colofón de otras obras, precisamente, volúmenes facticios. Entonces, ha habido más de una reflexión orientada, precisamente, desde un grupo del propio Irina y otros ajeno, para que se modifique, cuando menos, el capítulo de la ley que corresponde, porque, en realidad, es una ley que es acertada en otras cosas. Pero no en esa. Sin embargo, tenemos un problema puntual en México, que tiene que ver con Biblioteca Nacional y H1 de la Nación, que son instituciones que no tienen ley de obra. Y entonces, no pueden tomar, contestar federal, porque somos una federación, en relación a ese problema patrimonial, y que ya lo tiene atribuido el instituto. Entonces, en realidad, hacer el problema, llevar a cabo, en términos jurídicos, el problema del registro nos va a llevar muchísimo tiempo, porque hay que volver a poner en la misma sintonía a todas las iniciativas jurídicas que se han dado en los estados, que son casi todos. El problema de Biblioteca Nacional, que cada vez que sale a la mesa del debate legislativo, es desgarramiento de vestiduras desinformáticas. El Archivo General de la Nación, que es potestad de la Secretaría de Gobierno, y además, la suma de las partes de las otras conexiones que son muy ricas en el país, y que están trabajando, que son las conexiones privadas, que en este país ni siquiera tienen lugar dentro de la legislación, y que ha generado como una especie de trabajo alternativo. Entonces, tenemos ahí como un caldo enorme de alubias y de todo, que va a ser muy difícil llegar en sintonía. Lo que estamos tratando de trabajar es que, si esperamos a resolver el problema jurídico, no resolvamos el problema del registro, y lo que ya se ha documentado más en la ocasión de este país es un saque orden. Entonces, lo que se está promoviendo más bien es que se cree conciencia institucional sobre los registros adecuados, que puedan servir de actas de nacimiento sobre los secretos conservados para impedir su saque. Tenemos piezas que se han robado hasta siete veces, y hasta siete veces las hemos localizado otra vez para recuperación. Entonces, en estos casos es donde hay que ser mucho más puntual, especialmente en aquellos objetos que consideramos la clara de las bibliográficas o los tesoros bibliográficos. Entonces, se estaba promoviendo más que haya conciencia sobre el registro, y que gradualmente ese trabajo de registro y conocimiento vaya creando la conciencia de la necesidad jurídica. Porque si hacemos primero lo jurídico y después el registro, nos puede llevar un siglo más. Muchas gracias. Y al maestro, también, también, le digo la palabra, por hecho, me interesamos el punto técnico de su trabajo de investigación, porque trabajo yo también con la investigación de usuarios, y con la capacidad de información. ¿Quién quiere saber qué tipo de técnicas lo han implementado en el estudio, se le transforman con él? ¿Para qué hacen ese estudio? ¿Y qué productos son los que van a ofrecer? ¿Cómo quieren ofrecer a partir de ese estudio? ¿Qué necesidades? Sí, bueno, se hizo ya una investigación al respecto, y esto fue en una comunidad, en la comunidad quepegua, en la sierra, bueno, más bien en la región huasqueca, de Hidalguens, en el estado de Hidalgo. Y, bueno, de ahí lo que logramos hacer fue determinar las necesidades de información de esta comunidad. Y a partir de esas necesidades, lo que se pretende es ya hacer precisamente el acercamiento con esta comunidad, que, bueno, ya lo tenemos, pero ahora sí, para crear grupos de trabajos con individuos de la propia comunidad para generar productos. Uno de ellos fue, y que ya estamos realizando, es, nos pusimos de acuerdo con los directivos de la secundaria de esta comunidad, que son alrededor de 2.300 habitantes, y ellos están rescatando, a través de video, con sus personas ancianas, con las ancianas de él, y de su consejo, todos aquellos cuentos, testimonios, historias, etcétera, etcétera, que normalmente se brindan como información de generación en generación. Y entonces, esto es un producto que lo vamos a poner en la colección de la propia biblioteca, y que además se pretende que se traslade también a Conaculta, a la Dirección General de Bibliotecas para su difusión, ya en otros medios. Pero la idea también es, aquí empezamos en esta comunidad, pero continuaremos con otras comunidades para ver si se retoma a partir de entidades gubernamentales como la que comento, Dirección General de Bibliotecas de Conaculta. Este sería un producto, le puedo decir más, pero nos dijeron que éramos virtuales. Muchas gracias. Sí. ¿Qué es eso? ¿Sí? Por favor. Por favor, el micrófono, la licenciada pastora. Buenas noches. Bueno, yo soy Pastor Patrón, soy, bueno, perteneco a la DGB, el Departamento de Filiografía Latinoamericana. Mi pregunta es específicamente para César. Sí, en la cuestión metodológica, y ahorita contestaste parte de la pregunta, ¿no? Porque era, normalmente en los estudios que se hacen a nivel de antropología, se estudia un concepto, un problema, una comunidad determinada, ¿no? Ahora, me pareció muy en abstracto esto, el concepto de hablar de comunidades indígenas así tan en abstracto, ¿no? No realizaba. Y el segundo es el problema acerca del concepto de Maslow. Por ejemplo, ¿cómo lo están utilizando? Porque no me suena, porque la pirámide de Maslow que hizo Abraham Maslow en 1952, era referente a la angustia que siente el hombre en la sociedad industrializada. Iba dirigido a eso, pero no a sociedades tradicionales. ¿Sí? ¿Cómo lo están relacionando esto? Porque así no me queda clara. Bien, en relación a la pirámide de Maslow, ¿sí? Sabemos que nos dice Maslow que tenemos ciertas necesidades básicas, ¿sí? Y después ciertas necesidades de tópicos superiores, o sea, más elevadas. ¿sí? En el caso de las necesidades de información, consideramos que son de ese segundo tipo. ¿sí? Son después de haber obtenido, ¿sí? satisfacer las necesidades básicas, como es la alimentación, la ropa, el sustento, el tener dónde vivir, el alojamiento, etc. Entonces viene esto de las necesidades de información, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hace este árbol? ¿Por qué da estos frutos? Etcétera. Entonces el hombre empieza a buscar respuestas para ciertas cuestiones que suceden en su entorno y en la relación con otras personas. Aquí es donde nosotros empezamos a vislumbrar las famosas necesidades de información. Entonces, por ahí va la explicación de estas famosas de además hacia dónde vamos, ¿sí? Y en relación a la segunda cuestión que era la metodología. La metodología, bueno, nosotros lo que hicimos aquí fue irnos directamente y hacer una investigación de campo, ¿sí? A partir de la cual nos... La técnica que utilizamos fue la de observación y fue la observación observación directa, es decir, nos metimos directamente a la comunidad, estuvimos trabajando con ellos, estuvimos integrados, ¿sí? Y desde ese punto, ¿sí? Observamos y empezamos a obtener datos. Otro de los puntos de esta metodología fue el hacer un... un... lo que comentaba, una división por estratos, ¿sí? Pero, además, hicimos una muestra, una muestra de la población para poder sacar la información que nos podría dar, ¿sí? Las necesidades de información de toda la comunidad, ¿sí? Hasta ese punto, bueno, te podría explicar un poco más sus inquietudes a la doctora Edalia García, al maestro César Augusto y pedimos al maestro, al doctor Felipe Martínez que suba, por favor, para darnos las buenas nuevas de un largo proceso respecto de las publicaciones electrónicas del público. Gracias.